Quiero hablar rápidamente de este momento difícil, terrible, trágico que estamos viviendo los cubanos de ver a este señor que dicen que es presidente, hablando inglés. Saint Vincent and the Granadins will always be able to count on Cuba. A ver, señor mío, usted tiene que entender que lo que usted ha hecho es grave. Usted no puede destruir la imagen de los cubanos de esa manera porque nosotros tenemos fama de ser un pueblo inteligente. Usted es un presidente o un influencer. Porque vaya, yo entiendo que hablen mal chiquibombón y que a la gente le haga gracia. Pero a una persona que supuestamente nos representa como nación, qué vergüenza. No estamos hablando de escandinavo antiguo, de húngaro o de finlandés. Estamos hablando de inglés, que eso lo habla hasta un animador turístico. Cualquier jinetero habla inglés. Además, si tú me dijeras, no, es que el hombre fue a Inglaterra, tenía que quedar bien, o fue a Canadá o fue a Washington. Pero eso fue en San Vicente y las Granadinas. Eso, qué coño es. Porque no me vayan a decir a mí que eso es un país. Porque un país no se puede llamar San Vicente. San Vicente puede ser una calle. San Vicente, San Rafael, San Miguel, San Lázaro. San Vicente puede ser un pueblo. San Isabel de las Lajas, San Nicolás de Bari. San Vicente, pero un país. Y si ya le pones detrás, la granadina. Por favor, señoras y señores, la granadina toda la vida. Fue una cosita roja que se le echa los tragos por arriba. Que se usó de toda la vida en la hotelería cubana. Pero eso no es para ponerle el nombre a un país. Eso es como ponerle a un país sirope. No, yo soy nacido y criado en sirope. ¿Qué es eso? No se lo toma en serio nadie. O mermelada de guayaba. Un país se puede llamar mermelada de guayaba. Bienvenidos los visitantes. Bienvenidos hermanos mermeladinos. ¿Eso qué coño es? Se ha perdido todo. El glamour, el caché, la elegancia. Yo de verdad, yo lo que propongo. Y escúchenme si quieren. Es que ese país se le entregue a la FIFA. Que la FIFA te coge ese país y en cuatro años te lo ponen todo nuevo y todo bonito. Y hacen un mundial. Por favor, aprovechen esta oportunidad. Denle el país a la FIFA. No hay nada que perder. Bueno, y ya. Los que estén en Miami no se pierdan la otra mascarilla que es una comedia exquisita, maravillosa. Y además que trata sobre la unidad familiar. Algo que necesitamos tanto los cubanos que nos han tenido divididos por tanto tiempo. Y los que están en Madrid y Barcelona no se pierdan. El show de Alexis. Función única. Barcelona. 16 de diciembre en el Teatro Aquitania. Y 18 de diciembre. Función única también en la Sala de Humor. Fuencarral de Madrid. Díganselo a todas y a todos los que están por ahí. Y no se lo pierdan. Las y los quiero. Ay, perdón. Si era un país. Perdón. Perdónenme, San Vicentinos y Granadienitinos. Perdónenme. Y los cubanos, recuerden lo que les dije. Entréguenle del país a la FIFA. Por favor, ahora. Perdónenme, San Vicentinos y Granadienitinos. Perdónenme, San Vicentinos y Granadienitinos. Perdónenme, San Vicentinos y Granadienitinos.